Las audiencias públicas son un espacio dirigido a promover la participación ciudadana en el control de los recursos públicos, en el conocimiento directo de las acciones que cumple la institución, formando los mecanismos que permiten a la ciudadanía ejercer su derecho a acceder a información y a denunciar actos de corrupción. Esta actividad se la viene realizando desde el año 2010 y Loja fue la primera provincia en desarrollarla. Aquí comenzó la primera audiencia pública que dio el Contralor General del Estado, hace justamente creo que año y medio, dos años, con eso aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja, donde sé, me comentan, que fue un verdadero éxito. Arturo Piedra, delegado regional de la Contraloría, señaló que se ha previsto, aunque aún no es un dato confirmado, que se vuelva a realizar una segunda audiencia pública en esta provincia. Esperamos que lo haga dentro de, esperamos pues de un medio año tal vez nuevamente se realice aquí una nueva audiencia pública en la provincia de Loja. Piedra señaló que a todas las renuncias receptadas en ese entonces la Contraloría les dio seguimiento de cerca. Todo lo que se debe haber dicho deben haber tomado nota y deben haberse comenzado a hacer las diferentes auditorías o seguir justamente de cerca cuáles son las denuncias que realiza la ciudadanía. Las denuncias y requerimientos que por lo general se realizaron en la audiencia pública apuntaron principalmente a la gestión de varios municipios de esta provincia. Las audiencias públicas no son para recibir indudablemente algunas denuncias que no están fuera del ámbito de la Contraloría General del Estado. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.